Repasemos la columna Libro de pedidos actual en BOMAP Voy a hacer clic derecho en esta columna y bajar y seleccionar el tipo de datos Libro de pedidos actual Esta columna muestra la cantidad de liquidez en cada nivel de precio específico El encabezado aquí, COB, significa Libro de pedidos actual Este es tu domo, tu profundidad de mercado o tu nivel 2 Estos valores numéricos representan la liquidez Por encima del precio actual están las órdenes de venta límite en la oferta Disponibles para la venta en estos niveles de precios específicos donde los vendedores están alineados y listos para vender Por debajo del precio actual están los compradores que proporcionan liquidez dispuestos a comprar a estos niveles de precios aquí en la oferta Puede ver la cantidad exacta de contratos o acciones aquí en la subasta, junto con un histograma gráfico Hagamos clic derecho en la columna y elijamos Configurar Verá una variedad de opciones visuales diferentes Puede mostrar el Preguntar O mostrar la puja, o ambos Si no tiene una profundidad completa de mercado como lo hago aquí, puede desmarcar el libro extendido e ingresar una cantidad en el campo de profundidad máxima establecido aquí El número blanco es el valor agregado de la oferta actual y de la liquidez de la oferta actual También puede acceder a una vista agregada del libro de pedidos actual seleccionando esta casilla aquí Toma la liquidez en la mejor oferta, por ejemplo, y la agrega al siguiente nivel de precios anterior, y así sucesivamente La vista agregada puede ser útil para comprender los sesgos y desequilibrios de subasta en el libro de pedidos Si prefiere ver la liquidez de la cartera de pedidos en un porcentaje en lugar de valores numéricos, seleccione esta opción El total del libro actual siempre sumará 100 Si se acerca verticalmente, todos los niveles de precios de liquidez se recalcularán para sumar 100 A continuación, puede jugar con el color de fondo y las diversas configuraciones para mostrar barras Barras y números O solo números En las opciones de estilo, puede dividir los datos o invertir la división si lo desea Puede alinear los datos a la izquierda, al centro o a la derecha Si lo prefiere, puede insertar múltiples columnas C o B y configurarlas de diferentes maneras para construir su profundidad de mercado como mejor le parezca